Oye, Lisbeth. Oigo. ¿Cómo que sé quién es una mujer? Pues sí. ¿No te lo dije antes? ¡Claro que no, Liz! ¡Girito! Seguramente la dejaste ganar, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No la dejé ganar porque fuera una mujer, te lo juro. Estuve peleando en serio, de veras. Bueno, ya me dejé ganar poquito. ¡Ay, ya sabía!